Tic-tac o-tic-o-tac, tic-tac, tic-tac o-tac, tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cuándo me tenés de bellagua esto? DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Rojo. ¡Suéltala! Ready, steady, go, go. Rakatakatakataka, pum, pum. Higuelo frota, pum, rakatum. La palmelota, pum, pum. Esto es una fiesta, pum, rakatum. Esto revierta. Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que me correnta No bailes la rucha, no bailes la cheta Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena la rucha, suena mi bajo Baila la rucha Prenen la compu y ponen la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Ya sube a fuego y a lo nene vuelve loco En su novio el Big Lush, un petaje del blush Y me tira directo un cal Me dice el ruche que aquí no quiero Nadie se va, te va, te va en la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Hoy te denestro como lo hacemos a mi modo Como dice Zeta, mami, esa latitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Boca tequila, busque lo que quieras Como dice Zeta, mami, esa latitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Boca tequila, busque lo que quieras Toma, Toma, Toma Gerson Desde el palo 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 ¿Dónde está la tena amada? ¿Dónde está la tira que se corta? En el baño y digo, ¿dónde está la tena amada? Esta noche vamos a doble cha-cha Desde el palo Desde el palo Desde el palo Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ya baila se quita la ropa Que mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la boca Me pongo la boca Esa cuando baila siempre pide más Por eso no te digo, no la aguanto más Te digo que la dejo y no le importa na' Por eso me deja roto y yo le voy a dar